Le falta desayuno. Sí, creo que le falta desayuno, sí. Ocho de la mañana con dos minutos, iniciamos nuestra tercera hora de noticias para saludar a nuestro compañero Luis Chilón. Él se encuentra en la región de Cajamarca. Luis, buenos días. Muchas gracias. A esta hora estamos con información en vivo desde Cajamarca y específicamente desde el mercado central, donde los comerciantes ya se preparan para recibir a los visitantes por carnavales. Para recibir a los turistas, también a nuestro público local, para las celebraciones que ya se avecinan de carnaval. Ya estamos empezando con la decoración e internamente vamos a tener un concurso organizado por la administración. Este concurso es a base de decorar tu puesto con motivos alusivos al carnaval y también va a haber un concurso interno de gastronomía que, como les digo, lo está organizando la administración en conjunto con la asociación también. Bueno, va a haber premios. El jurado va a ser un jurado externo para que haya transparencia en el concurso y también habrá muchos premios sorpresas que se está buscando también el apoyo de la entidad privada para poder cubrir estos premios. ¿Cuáles son las bases del concurso? Bueno, las bases, lo primordial es que pertenezca el asociado al que esté en el padrón del mercado central. Eso nada más y va a haber, como le digo, dos concursos. Uno que es el concurso decorado de puestos y el otro que es un concurso gastronómico. ¿Los premios? Como le digo, hoy estamos viendo qué van a ser los premios, pero van a ser unos premios muy jugosos, se podría decir. Se está viendo a través de la administración con la entidad privada para poder otorgar esos premios. ¿Cómo se va a realizar el concurso del puesto? El concurso va a ser todo el 9, el día 9, el viernes 9, se estará haciendo un día antes del inicio de los días centrales del carnaval, se estará haciendo el dicho concurso. ¿Y el concurso gastronómico qué día se va a realizar? También, el mismo día. El mismo día. Aparte, nosotros también tenemos acá una compañera que va a representar al barrio La Merced en un concurso que está organizando la municipalidad. Bueno, la compañera va a presentar varios platos típicos y también va a innovar en algunos platos que se estará haciendo, eso sí se desarrolla el día viernes 2. Eso sí es un concurso que está programado en lo que es el carnaval. Esta es la información que tenemos en vivo desde Cajamarca.